Gracias por mantener la sintonía Noti Vida a través de Televida Canal 41 y continuando con las informaciones de esta emisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Enhorabuena por esta iniciativa que se encamina justamente a elevar la calidad y el alcance de todo lo que hacemos desde los medios de comunicación a nivel digital para promover el evangelio que es la esencia de todo. Claro que sí. Es muy bueno utilizar las plataformas digitales para estos fines de evangelizar. Ahí está. Ya tienen las coordenadas para esta jornada formativa. Y de inmediato vamos con Arte en la Iglesia. Gracias chicas. Y de una vez vamos a iniciar con las buenas del arte en la Iglesia con una noticia muy chula. Y es que nuestros hermanos del Ministerio de Fuente de Gracia, FG, nos traen su concierto que será el 6 de agosto a las 7 de la noche en el Auditorio del Domínico Americano. Así que entren a sus redes sociales y entérense cómo pueden adquirir las boletas para que apoyen a este ministerio. De una vez vamos a ver la promo. Fuente de Gracia no es solo un nombre. Somos representantes del reino, no de un estilo musical. FG es un estilo de vida. Vive la experiencia de ser una Fuente de Gracia este 6 de agosto. Inesperado. Este 6 de agosto. Y nuestros hermanos del Ministerio Alfareros anunciaron su Colombia Tour 2022. Luego de dos años sin visitar Colombia, esos hermanos decidieron que es momento de arrancar el tour por Colombia. Hemos visto distintas fechas ya programadas como son Bogotá, Tuluma. Visiten todas las redes sociales del Ministerio Alfareros para que se puedan enterar en qué ciudad van a estar. Así que si tú eres de Colombia, te invito a que te des cita en sus redes sociales y verifique las fechas disponibles ya que estarán junio y julio de este año visitando tu hermoso país. Y el hermano Marco López anunció una nueva producción titulada de León a Cordero. Con motivo a su celebración de su 30 aniversario sirviendo al Señor. Así que te invito a que escuches toda esta producción y nos cuenten en los comentarios qué tal te pareció, cuál es tu canción favorita, cuál es el mensaje que más te llegó. Así que te esperamos en Arroba Televida. Síguenos también a través de todas las plataformas digitales. Y nuestro hermano Enrique Félix acaba de lanzar una reflexión sobre el valor del mes, el respeto. Así que te invito a que le escuches y le pongas atención a cada una de las reflexiones que él nos trae mes por mes con el valor de la pastoral. Y para que lo retengas mejor, la renovación carismática católica dominicana te lo viene a decir cantando. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas en paz en esta vida. El respeto es una marca personal que distingue a quienes viven con la conciencia tranquila. Un pueblo que testimonia a Jesucristo con sus carismas y ministerios que con María ilumina su cultura con el Evangelio. Con Jesucristo, por María, evangelicemos la cultura. Es todo por hoy en el Mundo del Arte Católico en la Iglesia. Seguimos con el contenido de Noti Vida. Gracias, qué bueno que siguen con nosotros. Y ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta una próxima emisión de Noti Vida. Invitándoles a continuar con nuestra programación. Si Dios lo permite, nos reencontramos y pueden seguir todas las incidencias de Televida también a través de las redes sociales. Compartan el canal y todo nuestro contenido para que a más personas llegue esta propuesta de evangelización. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén.